Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Estamos en el mazo del suscriptor y hoy en particular estamos con el suscriptor número uno del canal, NeoDFL. Muchas gracias por haberme enviado este mazo. Ya sé que hace poco también traje un mazo de Neo, pero bueno, Neo se lo merece con el hecho de una pequeña excepción. No suelo traer dos mazos de nadie en concreto porque tengo mucha gente en lista de espera. Pero si no fuese por Neo, sinceramente, el trabajo que realizo aquí en el canal sería prácticamente imposible por el trabajo que hace él de moderación en los directos en YouTube, en los directos en Twitch, en el Discord, siempre colaborando, siempre hace publicidad de canal por todas partes. La verdad es que es mi mano derecha aquí y tengo que agradecérselo. Y además que no solamente el apoyo y que manda un mazo del suscriptor y que quiere participar, sino que es que además los mazos que me han mandado los dos es que eran bastante buenos y habrían pasado el corte, sinceramente, los dos. Hoy lo que tenemos es otro mazo de Krakens. Ya sabéis lo que me encantan los Krakens. ¡Liberad al Kraken! Y aquí tenemos un mazo de Krakens, una Icet de Fuegos de la Invención. O sea, es que es súper curioso, ¿vale? El mazo es muy original porque es una Icet de Fuegos de la Invención que además lleva Krakens. Y claro, dices, por lo que me comentó él también en los comentarios, dices, bueno, pues el Kraken cuesta una de las pegas del Kraken, por lo que no es bueno el Kraken en estándar, por lo que no se está jugando, es porque hay que pagar uno para disparar su habilidad, para que su habilidad se dispare, ¿no? La de al robar carta ponerle un contador más uno y poner un token uno-uno. Claro, pues con Fuegos de la Invención un poco se resuelve ese problema. A partir de ahí no tienes que pagar mana, puedes hacer... O sea, bueno, sí, mejor dicho, no tienes que pagar mana por los otros hechizos, así que ese mana te sobra y puedes utilizarlo para activar la habilidad del Kraken o activar la habilidad de cualquier otra cosa, pero vamos, en este mazo fundamentalmente la habilidad del Kraken. Entonces, ya digo, Icet de Fuegos de la Invención con Kraken. Hasta ahí, todo perfecto. Entonces, a partir de ahí, ¿con qué completamos el mazo? ¿Cuáles han sido las ideas de Neo para hacer que el mazo sea competitivo, y para hacer que el mazo sea bueno? Primero, lleva manipulación de biblioteca. También agradezco que el mazo no sea exactamente igual que todos los mazos de Fuegos de la Invención, porque llevando azul, lo más normal sería decir, ah, pues ya está resuelto. Meto esfinge de las predicciones y así ya tengo manipulación de biblioteca en el mazo. El adivinar 3 que da es un 4-4 vuela por 4. Está muy bien en este mazo esta carta. Él no la lleva, y lo agradezco sinceramente, porque si no, ya sería un mazo como todos de Fuegos, y en cambio, en lugar de eso, lleva manipulación temprana, o mejor dicho, ventaja de cartas temprana, en forma de Febelteb el perdido, que es un bloqueador para criaturas pequeñas, y además es ventaja de cartas. Lo jugas y robas una carta, ¿no? El caso es que, además, este mazo, al no llevar blanco como la de Sky de Fuegos tradicional, no tiene un removal masivo de coste 3, así que el Febelteb hace un trabajo en los primeros turnos contra criaturas pequeñas, ¿no? Entusiasmante la posibilidad, otro roba cartas, ¿vale? Descartas una carta, robas dos, en busca de lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? Fuegos de la invención, o el Kraken, ¿no? Por cierto, he dicho que no lleva removal, pero sí que lo lleva, voy a comentarlo ya que estamos ahora. Lleva cuatro copias de Illa de la Tormenta, pero es un turno más lenta, es un turno más caro de jugar este hechizo, así que no es lo mismo que el Glanin exactamente, ¿no? Vale, luego, además, gigante aplastaguesos, estos sí que lo suelen llevar casi todas las de Fuegos de la invención, un removal muy efectivo, muy barato al principio de la partida, y luego es un bicho que puede ganar la partida pegando, es un 4-3, no está mal, ¿no? Dado que el mazo es Izzet, le ha hecho hueco aquí a los vástagos reales, yo entiendo también que es más por manipulación de biblioteca que por el más 2-0 que pueda dar, o ya la definitiva que es muy complicada de alcanzar, ¿no? El mazo además lleva Tasa, Tasa combina bastante bien con Feltep, quizás la razón de llevar Feltep es precisamente poder llevar Tasa, y Tasa combina bien con Caballero de la Tempestad, así que bueno, digamos como que tienes tus sinergias con Tasa, Tasa es buena carta, por cierto, al llevar Fuegos de la invención, te sobra el maná, no lo vas a usar para los hechizos, entonces puedes usar ese maná para girar criaturas, es la habilidad de Tasa, que a la gente se lo olvida también muchas veces, ¿no? Como decía, 3 Caballeros de la Tempestad, robas cartas, hace un Brainstorm, cuando entra en juego hace Brainstorm, ¿cómo se llama el Brainstorm en español? Inspiración súbita, ¿puede ser? Es que nadie dice inspiración súbita, todo el mundo dice Brainstorm, bueno, robas 3, devuelves 2, básicamente, de tu mano al top de la biblioteca, 5-5 vuela, además, ¿no? En cuanto juntas la Quinta Tierra en este mazo, pues con Fuegos de la invención, juegas esto gratis, lleva 3 Caballeros de la Llama, muy habituales, y lleva Iyarg, a mí me gusta que lleve Iyarg, porque Iyarg me parece que es un... me parece que es un dios olvidado, ¿no? ¡Qué buen nombre! Es un dios, el Iyarg, el dios olvidado, en lugar del jabalí arrasador de la princesa Mononoke, han preferido llamarlo así, ¿no? Bueno, me parece buena carta, llevas pinos muy gordos, los pones en juego, hacen su movida y vuelven a la mano. Y luego, obviamente, al ser Izet, te lo puedes permitir, el Nimbizet lo vas a poder jugar desde la mano, aunque no tengas Fuegos de la Invención, a pesar de ese triple azul, triple rojo, ¿no? Ya sabemos lo que hace Nimbizet, aunque hace tiempo que no se ve en estándar, Nimbizet es muy bestia, si toca mesa, si sobrevive un turno y enderezas, has ganado la partida por la bestial ventaja de cartas que te va a proporcionar, ¿no? Luego, la base de mana, pues es más sencilla que las de Jeskai, ¿no? De Fuegos de la Invención, lleva las dos tierras dobles buenas que tenemos, que son los cuatro templos de la Epifanía y los cuatro respiraderos de vapor, lleva dos pasajes de leyenda, como tierra adicional para buscar las tierras que necesitas, voy a aplicar estilos, pum. Y luego un par de castillos de Vendaleza para manipular, y ya está, islas y montañas. Como siempre, os voy a dejar en la descripción del vídeo el listado completo del mazo, mazo que no voy a retocar, o sea, simplemente, algunos mazos sí los retoco porque les veo fallos graves o porque les faltan cartas y me han comentado en el correo, o porque les veo que podría aportar alguna nueva forma de orientarlo y tal, entonces hago una segunda parte del vídeo en la cual juego mi versión y creo que le da dinamismo a la sección y también la hace más interesante porque muchos de vosotros a lo mejor estáis pensando lo mismo que yo, o a lo mejor estáis pensando otras ideas y no habéis pensado las mías y, bueno, me gustaría pensar las vuestras, por eso siempre leo todos los comentarios que me vais dejando, que muchas gracias a todos vosotros por todos los comentarios que dejáis porque a veces decís cosas que yo no me había dado cuenta del mazo, o ideas que podrían encajar muy bien en este mazo, o cómo mejorarlo, o lo que sea, ¿no? Lo leo todo, ¿vale? Siempre, la verdad es que puedo estar muy contento porque en este canal afortunadamente hay un buen rollo tremendo y aunque recibo muchas críticas suelen ser siempre todas muy constructivas, o sea que yo aprendo de vuestras críticas, aprendo de, no tengáis miedo de decir, has hecho mal tal cosa, no tengáis miedo porque yo lo agradezco, has hecho mal tal, has hecho mal cual, hay gente que se lo toma mal, no, yo no, yo no tomo mal, yo lo leo y digo, ay, pues tienes razón, no suelo comentar todos los comentarios que me pone, no suelo responder todo porque sería imposible, no sé cuántos comentarios diarios tiene el canal, pero tendrá 200 comentarios diarios, más o menos, porque sería imposible responder todos, respondo solamente la gente que me pregunta algo específico a mí, respondo, y si alguien ha respondido antes que yo, ya no respondo, me ahorro ese tiempo porque no tengo el tiempo de responder todos los comentarios, pero los leo y las críticas constructivas que son todas, básicamente, muchas gracias a todos, siempre aprendo de ellas, así que se agradecen, se piden y se agradecen, bueno, le hemos puesto funditas guapas, ¿no? ya que estamos y vamos a por ello, y Zedfires, ¿vale? un mazo que no es nada habitual, ¿qué ganas? o ¿qué pierdes? pues pierdes el color blanco y pierdes, por tanto, el clarín ensordecedor y pierdes Kenrith, Kenrith lo puedes seguir llevando, pero sin blanco se hace un poquito extraño, ¿qué ganas? ganas más estabilidad en la base de mana y ganas jugar algo distinto que no es lo que juega todo el mundo y ganas el decir, mira, llevo Krakens, vale, tenemos los fuegos, la verdad es que la mano es buena, salvo que nos falta el segundo mana azul, pero la mano es relativamente buena, espero que no me salga el Kraken, me daría mucha rabia que no salga el Kraken y que no pudiésemos jugarlo, vale, salimos, ¡eh! Artas Menethil se acaba de suscribir, muchísimas gracias, bienvenido, no sé por qué ha saltado esa notificación, pero gracias, pensé que las había quitado, pues no las había quitado, quito las notificaciones, perdonadme, ¿por qué hablo? es que justo miro lo que acabo de robar y me acabo de robar el Kraken, ay Dios mío, qué calvario, qué dura es la vida, pues parece mono verde, no, vale, bien, una Simic Ramp de elementales, ni te molestes, ese bicho está muerto, estás muerto, buena dice, buenísima, vamos, era muy, ¡oh! top deck, estoy emocionado, ese top deck ha sido buenísimo, porque ahora ya el siguiente turno ya hacemos montaña, fuegos y tasa, no es mala la Nisa, no es mala la Nisa, no puedo pagar, no puedo pagar, lo siento, no puedo, no puedo porque tenemos cosas más importantes que hacer, lo malo, lo saco y lo meto, ¿qué más da? lo malo, tiene ya una Nisa, tiene ya una Ketura 3-3, nos va a jugar un pino ahora gordísimo seguro, lo bueno, hacemos cabelo de tempestad el siguiente turno, que es una jugada muy buena, le damos devoción a tasa, podemos atacar e intentar matar esa Nisa, y si robamos algo bueno con cabelo de tempestad, prácticamente podríamos ganar la partida, o sea, ya digo, no os preocupéis demasiado, que no está perdido, todavía, además ponemos ya tokens con el Kraken, todos los que queramos, ahora sí que vamos a pagar, jugamos tierra de turno, jugamos cabelo de tempestad, como os decía, que nos da devoción a la tasa, y salen tres tierras, no me lo puedo creer, qué malísima suerte, claro, me había caído, es robar cartas, mola, mola mucho, vamos a intentar matar esa Nisa, bueno, vamos a quedar con lo que sea y ya está, ¿no? Estoy tentado de atacar incluso con el Kraken, pero no, porque haría doble block con las tierras, con el caballero de las espinas, y nos mataría algo que es muy importante, ah, pero podemos jugar esto, nos llega, no hemos jugado más que un hechizo este turno al final, malísima suerte ese caballero de la tempestad, a tres tierras, ah, que lo podemos hacer otra vez, claro, no había caído, oh, parecía una foca, oh, qué tonto, qué tonto soy, claro, no había caído, es verdad, claro, tenemos la tasa, lo sacamos, lo devolvemos, robamos otras tres cartas, se vuelve a disparar tres veces la habilidad del Kraken, ponemos otros tres toques, bueno, no, porque tenemos un mana, pero ponemos un token más, otro contador más uno, más uno, Neo, acabas de inventar el mazo que va a romper el metajuego, la IZ de Kraken, es cierto, es cierto, yo estaba pensando, cuando vi el mazo, o sea, cuando lo leía, estaba pensando, va, tres caballeros de la tempestad, no es tan bueno y tal, yo llevaría los cuatro caballeros de la llama y si acaso, pues dos de la tempestad, no, no, ahora cambio de idea, hay que llevar cuatro caballeros de la tempestad, porque combinan con Kraken, wow, el oponente directamente ha concedido, porque ha visto que no podía ya pasar, no podía pasar, teníamos el Kraken y ya teníamos seis tokens en mesa, y teníamos el dios, teníamos, o sea, y claro, la enormísima ventaja de cartas, él tampoco se había dado cuenta, porque si se hubiese dado cuenta, habría concedido antes, pero solamente ha concedido cuando ha visto que lo sacábamos y lo metíamos del juego otra vez con tasa, vale, venga, vamos a echar otra partida, jugamos contra otra persona que también tiene a Angrath de Avatar, y vale, me vale esta mano, es un pelín lenta, porque no tenemos hechizo hasta el cuarto turno, pero es un buen hechizo de cuarto turno, así que, Monored, es que Monored nos puede haber matado, le engañamos, Monored nos puede haber matado antes de que lleguemos al cuarto turno, pero bueno, este robo de Kraken está guay, lo que pasa es que nos lo va a matar, si lo juego en el tercer turno, bueno, ya no llevan tantas chispa las Monoreds, me lo voy a matar yo el Kraken si lo juego, porque me lo voy a matar con la ira de la tormenta, así que posiblemente no juguemos el Kraken en el tercer turno, nos esperemos al cuarto turno, haremos fuegos más ira, y en el quinto haremos cabello a la llama más Kraken, supongo, es muy pronto para decirlo, pero bueno, al menos no ha hecho criatura de primer turno, lo cual no significa que no nos mate antes del cuarto, choque más iluminar el escenario del segundo turno, es de las peores jugadas, qué buen robo, este robo es buenísimo, de las peores jugadas que he visto en mi vida en Magic, muchos fuegos, demasiados, más de los que quisiera, creo que es el momento de jugar tierra girada ahora, es un buen momento para ello, sería ya la quinta tierra, ¿verdad? la sexta esta sería, la vamos a tirar para abajo, este mazo con cinco tierras funciona, no atacamos, yo le he hecho un bloquear, los Anax son un problema, evidentemente, eso está bien, cuantos más bichos juegue ahora, mejor es la ira de la tormenta, voy a hacer la ira de la tormenta, es evidente, que va a dejar dos tokens, con Anax, pero es lo que hay, pero es lo que hay, tenemos el siguiente turno, va a ser muy bueno por nuestra parte, bueno, va a dejar tres tokens con Anax, tres, cuatro, vaya top deck, nos ha bajado cinco, es que es un problema en ese Anax, qué pena, bueno, podríamos buscar otra ira de la tormenta, y matarle todo, es que si no encontramos la ira de la tormenta, perdemos, voy a buscar tierra antes, para sacar las tiras del mazo, vale, para que tengamos más probabilidad de encontrar tierra, vale, y que necesitamos una ira de la tormenta, y matar toda su mesa, así que voy a descartar de todo, te vas me loco, no hemos encontrado la ira de la tormenta, por tanto, perdemos, ah, bueno, no, sí, podríamos encontrarla ahora, pero como con los fuegos de invención solamente puedes por dos hechizos, nah, hemos perdido, es que simplemente tiene que atacar con todo, nos pasan dos, dos tokens uno a uno, que hacen seis de daño, y nos quedan cinco vidas, ah, nah, pero esta partida, no es para sentirse mal por haberla perdido, es que es así de simple, o sea, es un, la monorred, es un mazo tan rápido, tan abusivo, salía él, y hemos salido muy lentos, ya lo he dicho al principio, era una mano mala, ah, bueno, hemos robado el febelte, hemos robado la ira de la tormenta, pero es que aún así no puedes contra, contra esos anax que te dejan todos esos tokens, si no hubiese tenido el Torbran, si no hubiese tenido el Torbran, a lo mejor, a lo mejor podríamos haber ganado la partida, ¿no? Pero ese Torbran ha hecho que nos pegasen los tokens, mucho más de lo que pensábamos que nos iban a pegar, es que es un mazo muy bueno, muy bueno, muy absurdo el mazo monorrojo, demasiado bueno, y por eso es el mazo más jugado de estándar, junto a la Zorius de control, estamos igual que antes, es una mano lenta, pero esta vez salimos nosotros, tenemos bastante manipulación de biblioteca, nos la damos a quedar, es importante esa carta me han dicho, alguien me ha dicho que es importante, y a lo mejor, mira, es otra monorred, voy a ver tierra girada ahora, cuanto más tarde haga el entusiasmo ante la posibilidad, mejor, no me gusta mucho esta carta, es la única que no me gusta del mazo, ah, pues no, es una IZ rara, muy rara de hecho, si tiene protección contra el ojo, ¿por qué juegas esto? más fastidiado, nos ha fastidiado bastante la verdad, vale, paga dos vidas, unos bastagos reales o algo así, una Mu Jan Lin, que vamos a matar con la ira de la tormenta, el siguiente turno, la voy a matar, yo creo, o no, no sé, creo que ni siquiera voy a jugar el entusiasmo ante la posibilidad, me preocupa que tenga criaturas él, o sea, que empiece a jugar bichos, o que tenga counters, es que me preocupa todo, la verdad, me preocupa todo bastante, no voy a jugar nada más, o sea, es que no, es que lo que os decía antes, este entusiasmo ante la posibilidad, no me emociona mucho en este mazo, el hecho de tener que descartarte, cuando generalmente cada carta de la mano suele ser importante, si hace, ya digo, es que me da igual, si hace el menos 3 y por un 4-4, me da igual que matarlo ahora, prefiero ver si se gira o no se gira, vamos a intentar jugar el cabello de la tempestad, vale, ya se ha girado, por tanto, aquí nos da vía libre, pondrá supongo el 4-4, así que hace que nuestra ira de la tormenta sea un poquito mejor, y me he querido guardar esta tierra en mano, o sea, obviamente, descartartela con el entusiasmo ante la posibilidad, ah, pues no lo ha hecho, me ha pillado por sorpresa, no me lo esperaba, vale, la buena noticia, es que está completamente girado, estoy pensando, si es buen momento para hacer la ira de la tormenta, la voy a hacer, ah, con esto puede sacrificar y contrarrestar el hechizo, que le hace objetivo, vale, vale, como es protección contra rojo, pensé que contraestaban los hechizos rojos, o algo por el estilo, venga, va, nada, me estoy arrepintiendo de haber hecho esa ira de la tormenta, ha sido un poco a lo bobo, sí, ha sido muy a lo bobo esa ira de la tormenta, no me, no estoy nada convencido de la jugada, tendría que haber hecho caballero de la tempestad, haber jugado el caballero de la llama que he robado, y atacar con los dos, dándoles prisa, muy mal, muy mal jugado por mi parte, totalmente fatal, un desastre de jugada, no sé por qué he hecho eso, muy mal jugado, ahora si lleva counters, nos va a empezar a poner en problemas, pero bueno, esperemos que no haya muchos counters, que hemos dejado en el top, estas dos cartas, vale, ninguna de las dos me gusta, me gustaría llegar a la sexta tierra, quizás tendría que haber tirado la ira de la tormenta, en el cuarto turno, cuando jugamos los fuegos de la invención, ya no habría muy a Anlin, la mesa estaría igual que ahora, solo que esto se habría quedado en mesa, porque lo jugó después, y esto también estaría en mesa, entonces ya digo, es que tampoco, ahí me he obcecado, me he obcecado con la ira de la tormenta, cuando me podría haber esperado más turnos, a hacer la ira de la tormenta, no tenía ninguna amenaza, realmente seria para nosotros, también por un momento yo estaba preocupado, que él llevase choques, o gigantes aplastabuesos, y si hago la ira de la tormenta, con mis bichos en mesa, reciben cuatro daños, cualquiera de ellos, y a lo mejor morir, es también lo que yo me estaba temiendo, el oponente, no parece que se haya ido, porque se han eliminado alguna de sus cartas, como que estaba pasando el cursor por encima de ellas, si se ha ido sería una pena, porque esta, vale, no se ha ido, porque esta partida tiene buena pinta, parece que va a ser interesante, vale, vale, se gira para unos, we dragonauts, dragonautas diminutos, que ganan más dos más cero, siempre que lanza un instantáneo, o conjuro, y ataca, eso son buenas noticias para nosotros, voy a jugar primero como cebo, los vástagos reales, y luego de segundo hechizo, el caballero de la llama, si me contraré hasta esto, no me importa, pero sigue haciendo que esto pegue de 5, para matar la muyanling, claro, vale, vamos a ello, lo juego pagando cero, venga, si tienes un counter, gástalo, parece que no tiene counter, venga, juego esto, pagando cero, a lo mejor es más listo de lo que parece, no, no tenía ningún secreto oculto extraño, voy a quitarme un febletep, y ya está, vale, darle más uno más cero y prisa a mis bichos, vamos a atacar, con esto daba más dos más cero y arrollar, tendría que haberse dado uno de los dos, si le atacamos a él prácticamente le matamos, ¿verdad? vamos a hacer eso, vamos a atacarle a él y ya está, si es que ganamos la partida, vamos así, a ver si bloquea la muyanling, o sea, si bloquea al caballero de la tempestad, ¿veis como tenía choques? estaba yo en lo cierto, no es tan grave realmente, es un intercambio que nos, nos viene relativamente bien, vale, adivinamos dos, no me gusta ninguna de las dos, perfecto, y ahora hacemos el robar descartar de esto, pues me voy a descartar lentamente la posibilidad, como os decía antes, vamos a jugar tierra, y ya tenemos, ya tenemos las seis tierras para el límite del siguiente turno, y ahora vuelvo a repetir, más dos, más cero, y arrollar, dañar primero y arrollar, así que si pone el 4-4 con la muyanling, lo vamos a pasar por encima con el cabello de la tempestad, o sea, que sigue mi temor de hace un rato, cuando quise gastar la lluvia de la tormenta demasiado pronto, por si él tenía choques o tal, estaba fundado, a ver, su mazo es una IZ, también ocurren casualidades muy extrañas en este juego, de todas maneras, en el siguiente turno, con la habilidad del Dyn Mizzet, podemos matar a este evidente Nymboide, y podemos matar a muyanling, en cuanto robemos carta, leamos el texto del Dyn Mizzet, dice, siempre que robes una carta, haces un daño a cualquier objetivo, y siempre que un jugador lance un instantáneo o un conjuro, robas una carta, entonces se dispara otra vez la habilidad de hacer un daño, venga, baja, no puede ser contra el estado, por cierto, ni Mizzet, el bicho este es un fastidio, protección contra rojo, voy a jugar el Febelteb, Idris, porque juegas el Febelteb, porque no haces robar, descartar antes, o lo que sea, juegas el Febelteb, porque robas una carta directamente, y te hago un daño a esto, y lo mato, mi segundo hechizo, lo sé, pero no tengo ninguna certeza, de que mi siguiente hechizo, fuese a ser mejor que ese, y ahora lo que voy a hacer, es darle, más dos más cero, a este, y no, a ver, o sea, es que hemos ganado, podéis haber atacado también con el Mizzet, pero, sí, tendré que haber atacado con el Mizzet, fallo mal, fallo tonto, tiene a rollar, tendré que haber atacado con el Mizzet, vale, es que estaba pensando, es que si me hace doble bloque al Mizzet, me lo mata, claro, pero si me hace doble bloque al Mizzet, y me lo mata, este le pega de 10, y lo mato de él también, claro, o sea, que fallo mío, la partida estaba ganada, y no le he querido ganar, de todas maneras, le hacemos algún daño, creo, por las tierras del cementerio, si es que hay alguna, no se ha bloqueado, no se hacía 5, a ver, aquí hay una cosa, ah, que daña primero, vale, vale, ojo, los Bastard Rurales es, más 2, más 0, arrollar, y dañar primero, entonces hemos matado al 4, 4, y luego el daño, nos ha hecho un daño, realmente, nada más, así que partida ganada igualmente, vale, he hecho ahí un Misplay, tendría que haber atacado con el Mizzet, también vale, o sea, haber dado más 1, más 0 y prisa, antes del ataque, para que este tuviese prisa, y lo he hecho mal, bueno, el oponente, la verdad es que tampoco tiene el mejor mazo del mundo, no es un tier 1, ni mucho menos, pero bueno, otra partida, yo diría, ganada con cierta facilidad, fijaos que tenemos cartas muy guapas, como esta, como esta, me quedo con el que estaba antes, robamos, descartamos, o sea, que bueno, o sea, que bueno, buena partida otra vez, buena victoria, ay, como daña primero, ha hecho el daño antes, quería que hiciese todos los daños, de todas las criaturas, bueno, no ha estado mal, el mazo del oponente era bastante random, bastante malo, tenía buenas intenciones, buenas ideas, era un típico mazo del suscriptor, que le falta ser culido, ser mejorado, pero estaba bastante por debajo del que estábamos jugando nosotros ahora de Neo, así que nada, muy buen mazo Neo, enhorabuena otra vez, como el anterior, me lo he pasado muy bien, ha estado muy bien, y bueno, lo que os digo siempre, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.